En el capítulo 65, versículo 25, dice que va a haber en la serpiente que se va a alimentarse del polvo. Y hermanos, ¿y qué somos hechos nosotros de qué? De polvo. Entonces, la serpiente va a quedarse allí porque cualquiera de nosotros que no queramos estar bajo el gobierno de esa nueva Jerusalén y saldremos de nuestros propios caminos, van a ver, se van a encontrar con la serpiente que se va a estar alimentándose del polvo. Ahí va a estar, ahí va a estar la muerte y entonces habrá clamor, llanto, dolor, porque allí se encontrará con la muerte. Hermano, qué pérdida, qué pérdida de traernos tan lejos para traernos y crear la nueva Jerusalén. Aquí, hoy día, en esta tierra, una ciudad celestial, algo que Abraham estaba buscando, algo mucho mejor de lo que él pudiera haber encontrado en esta tierra prometida. Él buscaba, pero allí está siempre, se va a quedar allí, la serpiente esperando a quien va a alimentarse con el polvo de quien. Ahí estará, el Señor lo va a dejar allí hasta el milenio, porque en el milenio lo va a meter, ¿en dónde? En el abismo. Y después suelta, ¿y después dónde se va a encontrar? En el lago de fuego. Pero ahora, hoy día, porque ahora estamos hablando de la nueva Jerusalén, ahí está la serpiente. Él no va a molestar, no va a molestar. Está ahí, ahí está, sentadito, ahí está, mancita, ahí está, sentadito, porque ahí lo puso el Señor. No nos va a tocar, no va a afligir, no va a hacer nada, porque Él ha quitado toda la maldición, toda la maldad, lo ha quitado. Pero para aquel que todavía quiere moverse y escoger la muerte en vez de la vida, el Señor va a estar allí diciendo, sigan con sus caminos. Pero ahí se va a encontrarse con alguien más en el camino. ¿Amén? ¿Están escuchando, hermano? Esto es lo que el Señor está haciendo hoy día para aquel que puede oír. Y dice, terminar aquí el 25, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. No habrá mal, no habrá maldición, pero ahí estará la serpiente sentadita, porque ahí la puso. Y el pueblo va a estar moviéndose en ese movimiento del Espíritu Santo bajo el gobierno y la autoridad del Padre. Y quiero leer un versículo más, porque esto es para quien se va a encontrar en esta Nueva Jerusalén. capítulo 66, capítulo 66. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa es el pueblo. Y cuando aquí dice que miraré, es de que eso va a causar el que se mueva pobre, humilde, y que se mueva en el temor de la palabra de Dios, que se mueva en temor, él que camine en esa condición, eso causará a Dios de voltear y ver a esa persona. Cuando dice miraré, esa palabra significa que causa al Padre poner su vista sobre ese pueblo. sobre esa persona, causa, porque él está en su deseo, es de encontrar un pueblo que sea pobre. Y unos dicen aquí, bueno hermanos, aquí estamos en la sierra, todos somos pobres. Ahí, anótame a mí, soy pobre. Pero no está hablando de pobre en dinero, ok, no es eso. Es pobre en espíritu, es pobre en espíritu. El que no tiene nada para sí mismo. Y el humilde es aquel que no es nada. Uno es que no tiene nada y el otro es que no es nada. El pobre en espíritu. Uno puede ser bien pobre, pero sí ser bien rico. En muchas otras cosas, posesiones, una posición, un poquito de tener 10 gallinas en vez de 5, o tener 30, o tener 10 vacas. O sea, todo esto es, todo relativamente. Abraham, Abraham era un hombre rico, 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 pero él era un hombre pobre, pobre. Él tenía ganado, él tenía todo. Y lo que lo hacía rico, era que donde él iba, cavaba pozos. Cavaba pozos. Y en cualquier lugar, ¿cuántos de ustedes han tratado de los pozos? Y muchos no son muy buenos, porque uno comienza aquí y comienza a escarbar y no hay nada de agua. Uy, todo ese tiempo y gasto. Allá, bueno, vamos allá y nada. Y muchas veces, eso es lo que nos encontramos, no encontramos el agua. Pero Abraham, él era un hombre, que el Señor le decía en dónde excavar. Y cada vez que él iba, decía aquí. Comenzaba y ahí encontraba agua. Allí no era de vamos a adivinar, vamos a ver, vamos a pensar si aquí, o vamos a usar una vara, una vara que nos lleve para dónde. Probando, probando, probando a dónde vamos a escarbar. Él era Dios que decía aquí y sacaba. Y había naciones celosos, celosos porque decir, esta es nuestra tierra y no hemos encontrado agua. Pero con Abraham, él viene y escarba y consigue agua. Y estaban tan celosos que venían y comenzaban a taparlos. Y Abraham no tenía ningún problema. Él se movía a otro lugar. Y ahí, ahí el Señor le decía, Dios le decía, escarba, escarba, ahí, agua. Caba, cava, cava, el pozo. Entonces, venían el celoso, las naciones. A otra vez tapaban. No problem. No se preocupen. Él iba a otro lugar. Él caminaba a otro lugar. Y otra vez, encontraba agua. En todos los lugares donde iba, donde las naciones lo empujaban, él encontraba el agua. Y teniendo agua en el desierto, eso era ser rico. Donde encontraba agua, en un desierto, eso es la riqueza. Porque ahí puede tener todos los animales que uno puede tener, cuando otros no pueden tener muchos porque no encuentran agua. Pero, eso es nuestro Dios, hermano. Eso es nuestro Dios. Él era un hombre rico, pero era pobre en espíritu. Entonces, no estamos hablando físicamente. Porque podemos ver un rico ser pobre. Y un pobre ser un rico. Entonces, el Señor aquí dice, yo estoy buscando a un pobre y a uno que es humilde. Que no se crea, que no sea ostentioso. Ostentoso. Ostentoso. Bueno, ellos. Que no se exalte, porque el que se exalta, será humillado. Y el humilde, será exaltado. Amén. Eso es, aquel que es humilde. Y el que teme a Dios. Hermanos, desde Romanos. Dios, cuando allí estaba hablando de todo lo que estaba pasando en ese tiempo, dijo que lo primero que dejaron de dar es dar gracia y que no tuvieron temor a Dios. Y allí fueron dados a otros espíritus, a otras inmundicias. Es de tener temor de nuestro Dios. Es saludable. En Proverbios uno puede leer un montón de que es los principios del temor. Sabiduría. Muchas de las cosas que el hermano Nelson estaba escribiendo, era porque había el temor de Dios. hermanos, aquí dice que, dice, pero miraré, me causará a ver aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, eso causará la vista del Señor, de mover, de ver aquel. Eso es lo que el Señor está en esta hora. Aquí no estamos hablando de iglesias grandes, monumentos grandes, no estamos hablando de ministerios grandes, aquí no estamos hablando de salvaciones múltiples y sanidades y todo lo que. El Señor, Él está en el negocio de salvar y sanar. Yo no estoy menospreciando eso. Porque Él hará lo que Él hará. El problema es, si nosotros estamos debajo del gobierno de nuestro Padre. y hacer solamente aquello que nos pone en ese lugar que el Señor quiere. Hermano, esta nueva Jerusalén, esta es la nueva Jerusalén, va a mostrar a todo el mundo, a un pueblo que es completo, completo en paz, completo en amor, completo en la seguridad de nuestro Padre, de tenerlo en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el día. Estar consciente de todo. No vamos a estar ahí que vamos a estar con nuestras cosas y se nos olvidan las cosas del Señor. No, eso va a ser primordialmente estar enfrente de todo lo que hagamos, digamos. Eso quiere decir ser completo. De que la presencia de Dios está completamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Que cada vez estaremos pensando de Él, todo el tiempo. Por eso dice la Escritura que uno no debe de cesar de orar. Cada vez que veo esa Escritura digo, de cesar de orar, que no debemos de cesar, de parar de orar. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es? Eso es porque uno tiene en la mente de Cristo todo el tiempo. Cristo está en nuestra mente. ¿Amén? Eso es lo que el Señor quería que compartiera con ustedes. De verdad, los animo, hermanos. Les animo. El Señor está haciendo algo tremendo en esta hora. En los Andes, en las costas, en África, Sudamérica, Estados Unidos, en Asia, aquí no hay nada que algo que tiene más o menos. Aquí no hay nada que algunos conocen más y otros conocen menos. Aquí no es nada de que hay una jerarquía. ¿Cómo? Jerarquía. Hermano, tenemos que dejar todas esas cosas afuera. Esto es algo que el Señor está haciendo en nuestra vida. En cualquier lugar. Y si el Señor me permite, antes de irme a Lima, quiero compartir con ustedes una cosa. Una cosa más que quiero que vean es de que necesitamos a Cristo en todo lo que hagamos, digamos, caminemos en todos, hermanos. Para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Amén. Y lo necesario es, créanlo, hermanos. No es suficiente, no, yo creo en Cristo, yo creo en la resurrección, yo creo en Él. Y solamente decir, yo lo creo. Pero estamos hablando de un creer profundo, profundo, de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora en ti, mora en ti, mora en ti, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.